El mapa está bastante complicado, o no sé si nosotros desde acá lo estamos viendo muy complicado, cuando nos llegan noticias como la matanza de peruanos, en este caso por parte, dicen, de Sendero Luminoso, en plena campaña, en plena segunda vuelta. En México hablábamos de 83, no sé si subió la cifra de candidatos que mataron, 83 candidatos mataron en México. Estoy hablando de tiros, ¿no? Los asesinan. Colombia, bueno, la gente en las calles, la crisis que continúa. Y para ver si es esto que nosotros estamos viendo, es más grave, menos grave, si estamos viendo bien, lo tenemos al profe, al doctor Claudio Morazzuti, que siempre nos trae un poco más amplio, nos hace un macro de todo esto que está pasando. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, sé que es viernes y uno trata de poner la mejor onda, pero queríamos hacer este análisis esta semana, ¿no? Con todo lo que pasó. ¿De la violencia de América Latina? Sí. Bueno, lo que pasa es que hay bastante conmoción desde hace mucho tiempo, o sea, no es algo nuevo. En México de hace décadas hay una guerra entre grandes grupos de carteles de mafiosos, que se han hecho más ricos cuando Joe Biden abrió la frontera y permitió el masivo ingreso de personas. Inclusive, ya se sabe, se investigó en Estados Unidos, que no va cualquiera por la frontera, sino que grupos mafiosos controlan ciertos sectores los pasos más populares para entrar a Estados Unidos y cobran, uno no puede ir gratis. Eso les ha hecho más ricos todavía. Bien, aparte aumentó el narcotráfico desde México a Estados Unidos, y eso hace que más dinero, más puja por controlar porciones del mercado. Igual, la ola de asesinato de políticos tiene que ver con la presión del narcotráfico de controlar todo el proceso político. Todo el proceso político en México, como pasó en mucho tiempo, yo diría que en parte sigue pasando en Colombia, está asignado por la influencia del narcotráfico, que pagan campañas o liquidan a los que están en contra. ¡Qué tremendo! Lo que pasa es que la droga se ha expandido tanto como negocio que se ha salido del control. Usted está hablando de grandes macrocriminalidad, que es un tema serio, es un tema que se discutió cuando se desarrolló el Estatuto de la Corte Federal Internacional. Decían si iban a investigar también la macrocriminalidad. Finalmente la Corte se limitó exclusivamente a los delitos orientados a la política, como era el genocidio, el crimen de deshumanidad, el crimen de guerra, y ahora el delito de agresión. Pero originalmente se planteó si no había que hacer una corte, o que esa misma corte sirviera para ese tipo de delito. Lo que pasa es que se ha descontrolado por eso. El narcotráfico es muy poderoso. O sea, aparte el narcotráfico interactúa con grupos guerrilleros, como estaba con la Farc. La Farc, a lo último, terminó siendo una narcoguerrilla. Claro. Si usted ve ahora en Colombia, hace un mes, un mes y medio atrás, hay una zona que se llama Arauca, Arupe, bueno, tiene un nombre así. Hubo un incidente donde incluían fuerzas militares de Venezuela, fuerzas militares de Colombia, narcos y guerrilleros a ambos lados de la frontera. El problema que era, y Turpe, soy malo con los nombres, es un río que está en el límite, y por ese río se canaliza una parte importante de la droga. Y bueno, la pelea era por controlar el área circundante para poder sacar la droga y que después vaya hasta Estados Unidos. La pelea era por eso, no era una cuestión política. Entonces, usted ve la cantidad de problemas que está generando el narcotráfico. No podemos decir que toda la violencia política tenga que ver exclusivamente con el narcotráfico. En el caso de Chile, no. Pero en Colombia, bueno, las grandes manifestaciones, no. Este es un fenómeno político, donde influye indirectamente o puede influir, pero nada más. Lo que sí se ve también es un fenómeno que se está viendo, inclusive en la Argentina, el control territorial de bandas de narcotráfico de ciertas áreas. Ahora, por ejemplo, ustedes vieron en televisión, hace una semana, dos semanas, el problema que hay en Lugano. Sí. Con una banda, supuestamente, de Rosario, que quiere tener control y lucha con los narcos locales. Sí, vecinos en el medio. Y vecinos en el medio, por supuesto. Bueno, ese es un ejemplo. Eso que usted ve acá, también se vio en México antes, en Colombia. Y se vio en Brasil. O sea, el modelo es más brasileño en este aspecto. Es el control territorial de zonas pobres, lo mismo que el hecho que los narcos se refugian en Cantrix. Eso es otro fenómeno conocido. Eso pasa porque, primero, porque la droga mueve muchísimo dinero y genera mucha corrupción. No solo acá, también lo hacen Estados Unidos y en Europa. O sea, no es el único lugar donde pasa esto. La droga es una avalancha de dinero. Y, bueno, después es un negocio que genera tanto dinero que atrae a los peores psicópatas, los criminales de la zona. Entonces, siempre termina siendo dominado por gente de lo más sangrienta. Es más, yo creo que, en parte también porque la droga genera tanta muerte, tanta destrucción, que a la larga termina... Es como que uno va cultivando eso y termina siendo un tipo de actividad delictiva donde los muertos son enormes. Usted piensa que también hay mucha corrupción y mucha actividad ilegal a nivel financiero, lavado de dinero y ese tipo de actividades. Y, sin embargo, no hay la cantidad de muertes que hay en la venta de la droga. O sea, hay algo que lleva a que todo termina los balazos. Y ahí, bueno, el proceso político también pierde. Eso es lo que es la droga que influye. En Perú también. Ahora, senderos luminosos supuestamente han atacado. ¿Puede ser? No lo sé. No lo sabemos. Yo siempre soy muy escéptico con las informaciones que se reciben porque Perú dentro de poco tiene la segunda vuelta de las elecciones. Sí. Seiko Fujimori, que es la hija del hombre que más persiguió y prácticamente derrotó a Sendero Luminoso. Exacto, sí. Que es Fujimori. Y este hombre que es comunista o izquierdista o neomarcista, como lo quieras llamar, Castillo, que supuestamente haría una especie de política al valente en Perú. Así que habría que ver si son realmente de Sendero, si es un mensaje para Seiko Fujimori, si es otra gente, no lo sabemos todavía. Yo, ¿sabe por qué digo esto? Ustedes por ahí le puede parecer un poco confuso. Lo que pasa es que hay demasiada información falsa últimamente. Ustedes cinco años atrás podían decir algo, leía un medio más o menos de interacción importante y podía estar tranquilo, pero ahora ya no puede estar tan tranquilo porque no hay un nivel de escrupulosidad. Hay mucho engaño, hay mucha propaganda política disfrazada de noticias. Entonces hay muchas cosas que no sabemos realmente cómo son y además el caso de América Latina tiene el componente de que hay toda una actividad subversiva, de la que hemos hablado mucho en su programa, básicamente fomentada desde Cuba y Venezuela, que busca de alguna manera influir para que avance en los movimientos de izquierda y en el control de la región y también tiene la actividad del narcotráfico que también por su propia esencia es bastante secreta, así que mucho de lo que usted se sabe es relativo. A mí me ha pasado hablar muchas veces con gente y dicen, no, esto no es nada que ver, esto no es así, totalmente distinto. Y es algo muy sorprendente. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado con lo que se ve. En el caso de México, más blanco ya se sabe. Sí, sí, sí. Lamentablemente ya no nos cabe dudas. Puede ser un poco más, un poco menos, pero pasa por ahí. Ahora, en el caso de Perú sí, es un hecho puntual en medio de esta segunda vuelta, de esta campaña, que también llamó la atención y en algunos casos han dudado no de los muertos porque existen, pero... Allá hay mucho cultivo de droga también. Originalmente la droga venía de Perú a través de Bolivia, después ahora también se cultiva en Bolivia. O sea, hay de todo. Por eso le digo, yo no sé qué es lo que hay ahí. La verdad que no tengo más información. Lo que he escuchado se ha dicho, pero me da la impresión que sabemos la punta del iceberg de lo que está pasando. Ahora, un revival de la guerrilla, puede ser que haya un revival de la guerrilla. La de Sendero no es una guerrilla del típico año 60, 70, como fue la Argentina, como fue Uruguay, como fue Brasil. Estos son maoístas, es una guerrilla diferente. Se basa en la absoluta violencia de la gente que supuestamente quiere liberar, o sea, ellos atacar más a la gente que defendían que al Estado, al gobierno. Y es un tipo de guerrilla muy distinta, que era tan cruel que hizo que las autoridades tuvieran mucha ayuda. Lo que pasa es que la represión, al igual que pasó en Colombia, mató a mucha gente civil que no tenía nada que ver. Igual la guerrilla generalmente fomenta eso, porque ellos viven entre las personas de las zonas que ocupan, y cuando vienen a la represión, no se corren muchos riesgos, directamente se bombardea todo, y bueno, ahí también han morido un montón de civiles. Eso pasa siempre con las guerrillas. Pero bueno, era una guerrilla demasiado poco popular, porque la misma gente que supuestamente iban a liberar, le cortaban los dedos y votaban, o hacían alguna otra barbaridad por el estilo. Era muy cruel. Y Fujimori hizo una represión salvaje, donde prácticamente mataba a cualquiera que estuviera cerca, o no cerca, lo mataban igual. Entonces fue muy dura la lucha contra esa guerrilla. ¿Hay un movimiento subversivo? Sí, hay. Podemos decir que todos los líos que vemos en los medios, a gente quemando carteles o protestando, por eso no. Hay de todo. Hay mucha tensión. El coronavirus puso a la luz muchas ineficiencias, muchas inequidades, aumentó la pobreza, y eso también es un canto cultivo para todo tipo de movilizaciones. Ahora, la violencia, bueno, usted tiene, por un lado, la violencia que surge de esta gente que más o menos espontáneamente o más o menos políticamente sale por algún motivo. También tiene el narcotráfico, que se sabe, por ejemplo, en Chile, que ayudó en las movilizaciones como forma de participar políticamente. Esa es la novedad. El narcotráfico, ahora, es un actor político en muchos lugares. Antes sabíamos que influía directo o indirectamente en Colombia. Ahora está en todos lados. Bueno, en México también, por supuesto. Bueno, en Estados Unidos usted tiene un movimiento en favor de la marihuana que está fomentado del sistema financiero. Entre la gente que, entre los políticos que lo apoyan, están aquellos financiados por Sor Soros, que es un financista. ¿Por qué? Porque la droga lava su dinero en el mercado financiero. La idea de legalizarla es hacer un mega negocio con la destrucción de la juventud que consume esa porquería. Pero eso también es más de lo mismo. No es violento, porque esto se hace legalmente, pero es lo mismo. O sea, la droga está destruyendo gran parte del occidente. Y en Colombia pasa más o menos lo mismo también, ¿no? Porque en Colombia estaba la FARC y luego... Bueno, en Colombia lo que tenía era la FARC, narco guerrillas. Los paramilitares empezaron siendo anticomunistas, terminaron siendo anticomunistas, narcos. El ejército también involucrado. En el gobierno había involucramiento. Entonces, prácticamente todo el mundo estaba ahí. De hecho, mucha de la plata que se ganaba de la contra de África se reinvertía en actividades lícitas, como hacen siempre. Porque llega un punto que tienen tanta plata y no saben qué hacer. Así que una parte del desarrollo económico se debe a eso. Y, por supuesto, la violencia también se la deben a ellos. Porque la droga genera mucha violencia. Ahora, usted dice, ¿es solo la droga? No, porque originalmente la FARC, junto con el M19 y otros grupos, y hay un grupo más todavía aparte, tenían una idea de izquierda, es una especie de revolución al estilo Castro, en Colombia, por lo menos en la zona selvática. Inclusive jugaban con la idea de que le reconocieran la beligerancia para tener una especie de autonomía, tener el país dividido en dos, cosa que Colombia nunca cedió. Es una característica. Pero bueno, es, digamos, el desafío de la región. Tiene una gran división entre ricos y pobres, una gran diferencia de ingresos, que eso genera, motoriza, todo tipo de movimientos, y de luchas, y de protestas. Y la región nuestra es la más rica del mundo. Se llena de recursos. Podría ser más lejos todavía, sin embargo, por las estructuras sociales, culturales de América Latina en general, siempre estamos dependiendo de otros que nos digitan. Ahora viene China, antes era Gran Bretaña, o Estados Unidos. Siempre estamos con alguien que pisa fuerte en la región, extrae minerales, paga poco, o extrae petróleo, o se lleva a todas las vacas y el trigo, y no se aprovecha la mayor parte de la población de esa riqueza. Por ahí el país que más lo aprovechó en su momento fue la Argentina. Hasta que en un momento decidió cambiar todo, pero en su momento la Argentina fue quien más se benefició de esto. Nos tenemos que preocupar viendo lo que está pasando en otros países de Latinoamérica y viendo la historia, ¿no? Claro, sí. Yo estoy viendo lo que está pasando en Lugano. O sea, yo creo que hay que preocuparse en serio. ¿Por qué? Porque usted corre peligro de que cuando esta gente se expande y se instala, ya después no lo saca más. O sea, va a tener que poner muchísima gente. Usted piensa que una vez dijo algo, algo rico, y por supuesto se lo criticó, pero la verdad que era cierto, por la experiencia en otros países. No se combate en serio la droga porque no hay muertos. Es cierto, no hay muchos muertos. No hay jueces muertos, no hay fiscales muertos, no hay políticos muertos. No se los combate tanto. Está bien, pero si miramos México, ya ahí se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Pero eso es porque ya se desmadró. Claro, por eso. Bueno, pero yo me acuerdo que... Cuando creció el narcotráfico en los 80, o sea, ¿cuál es el boom de México? Originalmente en los 70, 80, traficaban marihuana. Después lo usaron como base para transportar la cocaína que venía de Colombia. Sí. Y ahí explotó, digamos, el narcotráfico. Y ahí crecieron los grandes carteles que cada tanto se perdió entre ellos, es el masacre de gente. O sea, ahí cuando crecieron se volvieron incontrolables. El problema de la droga es cuando se hace muy grande, se vuelve incontrolable. Quizá la ventaja nuestra es que como... Es cierto, una parte de la droga que pasa por acá se vence, se lleva a Europa. Pero como hay muy buena colaboración y generalmente cada tanto aparece un barco, un avión secuestrado con la droga capturada, no es una gran salida de la droga como es México, que tiene todas las fronteras, 3.000 kilómetros para pasar cosas. Y eso hace que el mercado sea principalmente local. Y si es local, no da para tanto. Pero bueno, pueden empezar a meterse en todos lados. Ese es el problema. Ocupan casas, echan a la gente, secuestran chicos para que se dediquen a vender. Y se filtran en el gobierno, en las instituciones. Lo que pasa es que la gente es profundamente corrupto. Y cualquiera que vaya con billetes bajo el brazo lo reciben, ese es el problema. Ahora, obviamente no pasa en todos lados. Hay intendentes que dicen, no, yo con estos tipos no me meto. Pero están, están dando vueltas. Y usted tiene un contexto... Y el que no se mete terminan presionando, si siguen ocupando territorio. Pero es mucho peor. Usted ve a la policía. La obsesión del gobierno es que los policías vayan presos. Y que los delincuentes salgan lo más rápido posible. O sea, no invita a combatir el narcotráfico una política así. Bueno, la política criminal argentina es eso. El policía es el malo, el delincuente es una víctima. Por lo tanto, al delincuente lo liberamos. Y al malo, que es el policía, lo metemos preso por todos los medios. Eso no invita a nada. Más que a que el tipo se prenda. O no haga nada. ¿Para qué se va a hacer? Si llega a pegar un tiro, está en proceso inmediatamente. Y bueno, eso no ayuda. O sea, creo que tenemos la peor política criminal posible en un momento muy delicado. Porque esto sí es para preocuparse. Yo no lo veo que sea una pavada. Porque las personas están matando un montón de chicos con la droga. Y no solo eso. Usted ya lo ha visto. En plan yo lo vi muchas veces. Fíjese la cantidad de chicos con el cerebro quemado por el paco. Totalmente inoperantes. No se ven para trabajar. No saben hablar. Tienen hasta cara de estúpidos. Y eso es lo que es la droga. Cuando éramos chicos nosotros, bueno, usted no, cuando era chico yo, la gente pobre, de última, lo que venían a hacer era trabajar. Y con eso progresaba. Había escuela nocturna, había forma de progresar. Con la droga, toda esa gente ya no progresa. Porque la droga le corta lo que más necesita. Que es la capacidad del cerebro para estudiar, para trabajar, para funcionar como un ser humano normal. Y ese es el gran drama que yo veo que no se observa en Argentina. Que va más allá de este gobierno, porque esto es bastante lejos. Quizá porque la Argentina siempre vive situaciones de coyuntura. No le dan bolilla a esto. Pero usted lo que tiene es una gran gatilla de chicos y de chicas que están quemados la cabeza con la droga. También lo ven las universidades, ¿eh? Yo he visto en las universidades. O sea, ya se le ven la cara. Ojeras rojas, cara de estúpido, cerebro que no funciona. Muchos terminan abandonando porque la droga les comió la cabeza. Esto está haciendo que usted va generando clases sociales o subclases sociales de chicos y chicas que no tienen capacidad de salir adelante. Entonces, si usted antes, cuando, en otras épocas, cuando no había droga, la pobreza se resolvía generando trabajo, ahora no alcanza generando trabajo. Yo ese tema lo he hablado con bastantes personas, ¿eh? Dije, bueno, vos buscas trabajo. ¿Y vos le vas a dar trabajo a un tipo de estos? No. Es más, llega un punto que ni siquiera se ven para robar. Porque ni siquiera pueden manejar un arma. Y cuando están desesperados y todavía tienen cierto control de su cerebro, son los más violentos, son los que matan por matar. Y que por ahí matan a uno y después ni siquiera le robaron. Pero ya que todos lo mataron. Que eso es casi terrorismo más que delincuencia. Bueno, eso es lo que usted ve. Bueno, en ese contexto, usted tiene una política criminal, antipolicía. Unos jueces garantistas o básicamente abolicionistas que no quieren castigar a nadie. Y nosotros estamos presas de eso. Entonces, eso es grave. Pero esto es realmente grave. Si ahora el narcotráfico pasa de destruir a los chicos jóvenes a controlar áreas territoriales, primero para la venta de drogas y luego para todo... Nunca más los sacas. Bueno, recuerde que hace dos o tres años se había denunciado de narcos colombianos, que acá entraban como si fuera a Disneylandia, que prestaban plata. Y después hacían la extorsión a los tipos que le prestaban. No puede usted permitir eso en una visa de emergencia. ¿Sabe qué? Me acuerdo siempre cuando hablamos de narcotráfico, del Papa Francisco en el 2013, que le saltaron todos a la yugular cuando lo dijo. Apenas Papa, ¿no? Apenas hace unos días, unos meses, que se había transformado en Papa. Sí. Y en el 2013, no sé si se acuerda lo que dijo. No. Porque pasó así rápido, ¿no? Dijo la frase y estaba todo el Papa, el Papa, el Papa, así, es argentino, qué sé yo. Y él dijo esa frase que pegó fuerte, pero que todo el mundo dijo... Todo el mundo, estoy hablando de la dirigencia, ¿no? Sí. Dijo, esta parte no conviene. Y desapareció del mapa esa frase. Volvió a insistir en el 2015 el Papa. Con la droga. Con el tema de la droga. Dijo, si la dirigencia... 2013. 2013. Si la dirigencia no toma medidas, costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar las mafias del narcotráfico. Y dijo también, claro, pero no lo dice usted, no lo digo yo, lo dijo el Papa. Sí, 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 el Papa, sí. Y en el 2015, también, ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización, que ahí se ofrecieron. Ah, sí, sí. ¿Se acuerda? Esto fue más cerca, en el 2015. Sí, sí, perdón, sí, eso lo había leído. Claro. La otra fue en el 2013. No, la de la mente se no me acuerdo, pero... Apenas asumido. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror. 2015. Que se ofendió México, y bueno, nada. Pero se ofenden porque les ofenderon la llaga. Y acá decían que era un exagerado, ¿no? Que estaba hablando de la mexicanización. Mire, yo ese tema de la droga lo conozco hace años. Y yo no hago ese tipo de derecho. Pero ya lo vengo conociendo hace años. Lo vengo escuchando en clientes que son laborales, por ejemplo. Y lo están diciendo todo el tiempo. O sea, yo he visto clientes que hablan como nosotros, me presentan al hijo y parece un retardado mental. Y es como usted menciona, ¿no? Ese es el problema. Claro, haciendo un repaso, el ranking lo miden por cantidad de asesinatos bajo la mafia de la droga, del narcotráfico. Claro, pero lo que pasa es que... Pero en realidad ahí no estamos tan graves. No, no, no. Pero escúcheme la delincuencia. ¿Sabe por qué no hay más muertes? Porque no se los combate a fondo. Porque no es necesario. Por ejemplo, usted hace una denuncia de corrupción contra cualquiera. Cualquiera, olvídese del gobierno. Contra cualquiera. Y después, bueno, va como dropista, 45 años, bueno, más o menos. Por eso nadie mata a nadie. Porque en el fondo todo se arregla. Ese es el problema. Bueno, y lo mismo en el narcotráfico. Y bueno, y bueno, y sale, volvió, salió, entró, no entró. O está acá, es que le dio permiso el Estado, pero parece que alguien habló para que la ancillería le permita... Por ejemplo, 2015, no mencionamos Brasil con la droga, ¿no? Pero en el 2015, que lo tengo acá adelante el dato, el índice de homicidios de Rosario es igual al de Brasil. Sí. Claro, porque se pelean entre ellos. En el Rosario lo que tiene son varias bandas que pelean entre ellos. Que es un poco... Fíjense que las conductas criminales están muy estudiadas en criminología. En los Estados Unidos tiene una historia parecida, con distintas bandas. Las bandas que pelean siempre pelean entre ellas, la aclaro. O sea, es como que... Es como el reino animal. O sea, los gatos pelean entre gatos, los búfalos entre búfalos, bueno, los narcos pelean entre ellos. Eso mismo es lo que pasaba con distintos grupos mafiosos en los Estados Unidos. Hasta que se ponían grupos grandes, particularmente la mafia siciliana, que fue la más exitosa, por lo menos hasta los 90, que empezó a tomar control y a tener un control territorial de gran parte de la ciudad de Nueva York, que era donde principalmente estaban, pero ellos se habían extendido a todo el país. Y después, con el tiempo, a partir del auge de la cocaína en los 80, empezaron a crecer las mafias latinas. Cuando vinieron las mafias latinas, que eran de Colombia, algunos eran dominicanos, otros salvadoreños, de distintos, generalmente se unían por pertenencia nacional. Empezaron a tomar parte de esos negocios. Ya la mafia se dedicó a otras cosas y, en parte, perdió la influencia que tenía hasta en los 60, que era muy importante. Ahora ya no lo es. De hecho, algunos creen que fueron las que mataron a Kennedy, la mafia norteamericana, o en colaboración con la CIA. Bueno, eso se fue recantando. Y ahora tienen nuevos grupos más violentos hasta que se estabilicen y forman una especie de control del área. Pero la diferencia está que en Estados Unidos los combaten. Entonces, por más que haya corrupción, por más que hagan las cosas que hacen en México, en algún momento los combaten. Tienen un límite. Claro. En América Latina, ¿por qué no los combaten más? Y porque las estructuras políticos sociales son diferentes. Es diferente la política criminal, es diferente la actitud, aparte son sociedades más autoritarias, o sea, la violencia está más a mano. Colombia es un país violento desde antes del narcotráfico, y eso también influye en el combate del narcotráfico. La Argentina, en cambio, no hace, a mi juicio, lo que debería. De hecho, fíjese que ahora la producción del gobierno es legalizar el consumo de marihuana. Ya lo dijeron. La pregunta es, ¿por qué voy a querer que si un tipo vende marihuana ilegal, cuando se legalice no va a vender más marihuana ilegal, y no se va a poner en blanco él, o no va a controlar a los que venden en blanco? Es obvio que va a ser eso. El tipo no la va a desplazar. Es lo que está pasando en California. En California se legalizó la marihuana, pero en la mafia se está metiendo. O sea, no es un negocio que usted hace así nomás. Claro. O sea, eso que no, es un hippie que cultiva, y bueno, eso al principio, después empiezan a controlar ellos. Otro negocio similar, para ver el ejemplo americano, es el tema de la prostitución y el tema de la pornografía. Que bueno, al principio eran cosas ilegales, lo manejaba la mafia. En algunos estados se legalizó, perfecto. ¿Y la mafia se fue? No, controla el negocio legal de la prostitución, y controla el negocio legal de la pornografía. O sea, las distintas actividades criminales, cuando se legalizan, las sigue controlando el mismo grupo. Pero bueno, digamos de manera más civilizada, porque ahora no hay que andar ocultándose, la competencia se maneja de otra manera. Pero si usted hincha mucho, le prende fuego el negocio. O le matan a las mujeres que están explotando y siguen ellos solos. O sea, que no es algo que desaparece totalmente. Me parece que no se los está tomando muy en serio en América Latina. O mejor dicho, no se los puede tomar como han crecido. La Argentina sí podría detenerlos, o detener en parte. Ahí tiene la prueba en Lugano. Si logran pararlos en Lugano, es un ejemplo que se puede hacer. Ahora, lo va a hacer la sociedad argentina, lo van a hacer los dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires, de la Justicia Federal. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero yo le digo el ejemplo, ve a Pilar, ve a la gente que está en Pilar, vaya a esos barrios, ve a los tipos que asaltan, vaya a San Isidro a los tipos que son arrestados, véalos. Esa gente también está afectada por la droga. Sí. ¿Y qué tipo va a contratar gente así? Nadie. Obvio que no lo va a contestar. Por eso, si usted quiere arreglar la pobreza, lo primero que tiene que hacer es liquidar el narcotráfico, literalmente. Y estoy hablando de condenas masivas, no condenas de dos meses. Y eso lo tienen que hacer, si no, no va a seguir. Y la violencia política, y sí, más adelante se van a meter también. Si ya se han metido en Colombia, se meten en Brasil, tienen influencia en Chile con las manifestaciones, controlan zonas de Chile, igual que en Brasil, ¿por qué no lo van a hacer acá? Aparte es lo mismo, fíjese que los grupos criminales en América Latina van copiando las modalidades. Acá han hecho modalidades que después se fueron copiando. Claro, y se adaptan además. Brasil copiando Argentina y Argentina. Se adaptan al territorio. Claro. Morazuti, muchas gracias. No, al contrario. Gracias, un abrazo, buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Y el doctor Claudio Morazuti.